Buenas noches chicos, estamos viniendo ahorita a la cafetería alemana, panadería alemana porque dice mi esposo que aquí vamos a comprar mi pastel de cumpleaños ya ven que aquí en India cuando se dan las 12 de la noche entonces se empieza a celebrar y mi esposo dice que, ay chicos es que Jenny trae a su bebé con ella el día de hoy tiene un oso de color amarillo y dice que lo quiere ah pues sí, entonces cuando se dan las 12 por aquí es cuando se empieza a celebrar y pues ahorita ya son las 8 de la noche chicos, nos la pasamos durmiendo toda la tarde no hicimos nada y pues hemos venido ahorita a cenar y a partir mi pastel uy, me sigue gustando esto, cada vez que lo veo me gusta más y más y más oigan chicos, pues ahorita son las 11.36 de la noche y mi esposo ha hecho aquí una reservación para venir al restaurante a cenar y a partir mi pastel porque les digo que aquí a las 12 es cuando se corta y bueno pues ya faltan unos cuantos minutitos entonces me ha dicho que ha hecho la reservación en este lugar que se llama Casa Playa y bebé que ha puesto pura música en español y banda mexicana le digo amor, yo no escucho banda y me dicen no, no, pues para que te sientas, te sientas en ambiente le digo no, pero es que yo no escucho banda, pero pues bueno, anduvimos escuchando banda y ahorita estamos yendo con Jenny para allá a cortar el pastel miren, estos cuartitos los rentan, son como cabañitas muy chiquititas pero como ahorita no hay turismo, pues están todas vacías, no mañana les voy a contar qué nos han dicho entonces chicos, vamos a cortar mi pastel y después nos vamos a dormir por cierto, el día de hoy no hicimos nada más que dormir, dormir, dormir y dormir nos dormimos a las 4 de la tarde y nos despertamos a las 9 entonces no traemos sueño bueno pues me voy a buscar un lugar bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Buenos días amiguitos, pues ahora sí amigos, ya estamos a 20 de emero y ya es mi cumpleaños el día de hoy cumplo 26 añitos chicos, estoy feliz de pasar otro año más con ustedes de celebrarlo, de enseñarles cómo es que lo vamos a celebrar antes que nada, pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por sus buenos deseos por allá en Instagram, en Facebook de antemano saben que yo también los quiero mucho y que estoy pues muy feliz hoy en que cumplo 26 años me siento una mujer pues completamente bendecida tengo gracias a Dios a mi familia saludable, tengo a un esposo que me quiere tengo a mis niños que son la alegría de mi corazón los tengo también a ustedes chicos que cada día pues me motivan a seguir haciendo videos a mis 26 años me siento muy bendecida creo que tengo todo lo que yo visualicé a esta edad me siento una mujer llena, una mujer completa ayer como se dieron cuenta también pues mi esposo me dio una sorpresa me dio la sorpresa de cortar el pastel y también me llevó a cenar a este lugar yo pensé que eso lo íbamos a hacer el día de hoy pero pues no, salió ayer a las 12 de la noche porque les comento que aquí en India la tradición india es esa es que a las 12 se corta el pastel y también que al momento en que se corta el pastel el celebrado agarra una rebanada de pastel y se lo da en la boca a todos los invitados que estén allí como yo no soy india y todavía me cuesta mucho saber de tradiciones y demás pues yo nada más corté la rebanada y ahí esperando a que me den el plato para que lo ponga y pues al final mi esposo agarró la rebanada y me la dio en la boca y se la dio a Jennifer pero en realidad no es así el celebrado, el compañero es el que le tiene que dar a los demás y también les cuento otra curiosidad de los cumpleaños aquí en India es que por ejemplo el cumpleañero es el que debe dar la fiesta y el que pues no debe dar regalos pero sí debe de agradecer a las personas que estén celebrando con él o sea por ejemplo en México a veces se hace esto de la fiesta sorpresa pero aquí eso no es así es más bien como que el cumpleañero da no espera que le den sino más bien es el que da la felicidad y bueno chicos pues hoy es miércoles hoy es 20 de enero tenemos por ahí pendiente el ir a comprar mi regalo yo les había comentado por allí que quería comprarme una cadenita pues chiquitita, sencilla o sea bonita pero sencilla y también tenía planeado comprar una mochilita hippie esa sí la necesito 100% entonces ahorita vamos a estar yendo al mercado de Anjuna es un mercado callejero se le llama flea market como mercado de pulgas supuestamente así que vamos a empezar a caminar para empezar a irnos por allá son las 12, es mediodía hay que ponernos bloqueador solar y bueno estábamos pensando en que queríamos ir a la playa pero muy probablemente no porque aparte de esto tenemos que ir aún fuerte y pues miren estoy caminando por aquí por el hotel que les comento que ahorita están en vacancia 0% no hay gente las únicas personas que están aquí pues somos nosotros no hay nadie más entonces pues está un poco triste para las personas de aquí las personas de por aquí no tienen turismo y bueno también tuvimos mala suerte porque la alberca no está en funcionamiento se supone que había alberca pero pues no está funcionando chicos y bueno traigo por ahí también unos asuntos en la cabeza que la verdad no sé si comentarles o no porque yo siento que cuando les hago videos los videos tienen que ser como que más de positivismo o sea no quiero enredarles la cabeza con mis problemas pero si hay algo que no me deja en paz chicos entonces primeramente también le voy a preguntar a mi familia si es que puedo pues hacerlo público porque no es nada más mío sino que es familiar y pues a ver qué me dicen chicos pero les comento que mi viaje a México ya lo necesito hacer con urgencia yo ya siento que tengo que ir porque pues se me está yendo el tiempo amigos se me está yendo el tiempo para hacer algunas cosas entonces espero llegar a tiempo más que nada espero llegar a tiempo pues ya con eso yo creo que se irán imaginando qué es lo que está pasando ¿verdad? bueno chicos pues entonces vámonos miren chicos tenemos suerte el día de hoy están sedimentando aquí esta calle me están poniendo la grava se ve bien negra y está caliente me duele mal vámonos bien bueno pues ya llegamos ahorita al mercado de pulgas el mercado callejero hippie de Anjuna ahorita pues no hay mucha gente como les comento está vacío de aquí al lado empieza la playa pero pues no vamos a ir a la playa y pues yo ya vi mi mochila hippie en el camino ahorita voy a ir realmente a buscarla como tal les estoy enseñando por aquí los bikinis miren se ven bien bonitos pero estos quedan como a mi cuñada a mi no déjenme que me baje unos kilos y entonces ahora si con gusto y bueno espero también encontrar liguitas para el cabello porque no tengo y ya el cabello me está estorbando ahora si ya me lo quiero cortar miren estas son las mochilitas hippie que yo quiero recuerda que en México estuvieron muy de moda hace mucho tiempo atrás entonces por aquí las he encontrado y yo quiero no esto que parece en maleta sino más bien una así como estas yo sé yo sé amigos que tengo gustos por ahí muy raros entonces voy a preguntar el precio por esta porque me ha gustado voy a ver si encuentro otros colores por allí voy a ver si encuentro más modelos por allí adelante y si no pues entonces regreso por esta de elefantito que me ha gustado por aquí tienen mantas con mantras con ganesha con shiva gorritos sandalias y trajes de baños para niños también miren estoy encontrando ahorita un hostal pero así completamente hippie así es como se hace en India miren han hecho por ahí algunos dibujitos en la pared les digo que todo esto es bien 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 hippie por allá también hay un bar con un montón de pinturas psicodélicas pero está muy obscuro para que les muestre y toda esta pintura en la noche brilla entonces se ve por ahí muy muy psycho estoy esperando a que venga mi esposo con Jennifer porque andan por allí atrás ya que Jennifer se quiere meter al agua entonces está corriendo constantemente a meterse al mar y estoy viendo ahorita esta muchachona que se está tomando una foto yo creo que me voy a copiar el ángulo por allí porque no tengo ni una foto en el mar tengo de la iglesia de donde fuimos ahorita a la vieja Goa pero ninguna aquí en Ayuna así que le voy a pedir a mi esposo que me tome una si es que podemos porque está complicado amigos traemos las manos llenas si no pues ya para la próxima y ahorita el agua se ve bien rica me encantaría estar allá adentro pero ¿saben qué? últimamente me he dado cuenta que es un gran problema meterse al mar porque después uno se tiene que estar bañando quitándose la arena y pues bueno muchas complicaciones bueno pues ahorita viene lo mero bueno que es encontrar mi collar que quiero les digo quiero algo chiquito delgadito que no sea tan voluminoso ni tan exagerado entonces se me hace que por aquí voy a encontrar en que está un muchacho haciendo todo esto de joyería le vamos a preguntar a ver si encontramos algo bonito ¿verdad Jenny? miren estos atrapasueños tienen aretes, anillos, collares el problema es que aquí se me hace que voy a encontrar solamente collares hippies o sea de este tipo de hilo y a mí no me gustan los de hilo porque se echan al perder muy rápido y fuera de eso si se mojan ya no me gusta como huele o sea huele medio raro entonces voy a preguntarle al muchacho si es que tiene y si no pues yo creo que un amiguito pero no yo quiero un collar chicos no hace falta un collar de así se tiempo quiero pero no encuentro bueno dice el muchacho que sí tiene entonces me ha dicho que yo busque aquí y que él después me enseña la cadena ya sacó ahorita por ahí su cajita no es plata chicos esto es fantasía pero está bien para mí mientras esté bonito a mí me gusta estoy viendo qué piedrita encontrar ay miren ese está bien padre este de aquí está muy largo quiero algo más chiquito a ver Jenny ¿cuál te gusta más? ¿el elefante? tienen una serpiente elefante ganesha miren aquí me está enseñando ya las cadenas que tiene le voy a preguntar si no se oxida a ver a ver oigan pues ya estuve checando por ahí unas cadenitas y el muchacho dice que estas que me mostró si son de plata entonces estamos esperando a que venga Vivek porque este pues él también puede preguntarle al muchacho le quiero preguntar unas cositas sobre esta cadenita pero no me entiende entonces estoy esperando y por aquí el muchacho también tiene un montón de anillos miren un montón de anillos y cositas por aquí dice estos de aquí tienen diferentes precios bueno está bien pero creo que es bronce ahí va mi queridísimo esposo con mi regalo de cumpleaños mi mochila ahorita estuve platicando con el muchacho de la joyería y lo que pasa es que yo quiero que mi cadenita sea un poquito más chiquita esa estaba muy grande entonces le pregunté si tenía otra más chiquita o se la podía ajustar y me dijo que no y pues ahora vamos a buscar en otro lado a ver si encuentro por aquí así que vamos a preguntar llegué ahorita a esta tienda en donde estos collares son por 130 rupias dice que te puedes llevar 5 collares de estos por 500 rupias todos los que están aquí son de 130 rupias o sea está bien barato ¿no? yo creo que de estos debería mandar a México para vender comentenme por aquí abajo les gustaría comprar de estos les voy a poner la conversión en precios para que ustedes vean miren o sea está muy bien 135 5 piezas por 500 rupias está súper 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 igual y le llevo algo por ahí a mi suegra a mi cuñada le mando a mi mamá y de este otro lado estos aquí son de 350 y estos de acá son de 250 rupias miren igual dice 5 piezas por 1000 rupias pero yo sigo buscando mi collar aunque creo que va a estar un poco difícil porque este me dicen que no tienen de esos solo tienen de acá 200 150 pues igual y puedo cambiar mi regalo de cumpleaños ¿no? no es lo que yo quería pero es lo único que estoy encontrando por aquí y miren por acá también tienen aretes muchos aretitos tienen también por acá muy como el estilo hippie personas haciendo yoga mantras hmm Amigos, ando aquí persiguiendo un gallo que ya se subió ahorita porque estaba picoteando la camioneta, entonces pensábamos que era el gas, pero no, es el gallo, aquí anda. Creo que es un gallo salvaje, se va a llamar Claudio, le vamos a poner Claudio el gallo y ya anda subiendo por allá. Y bueno chicos, ahorita acabamos de comer, tomamos el lonche ahí en esta cafetería que se llama Eva Luna, la dueña es una chica española y pues estuvimos platicando un poco, dice que aquí ya lleva 7 años en India y que apenas hace 5 empezó su negocio y que le va muy bien y curiosamente la mayoría de los puestos aquí en India, cafeterías, bares, clubs, así como que muy people is nice, son de extranjeros viviendo en India, ya se les podría considerar como indios por la cantidad de tiempo que llevan aquí viviendo. En fin chicos, pues ahorita traía puesta aquí una diadema que según yo se me veía bien padre y no sé qué, una diademita de color azul para que me combinara, pero al final no sé, como que no me convenció y me la quité. Según yo me veía muy bien, pero como que no estoy acostumbrada a ver mi cara peinada, como casi nunca me peino cuando me peino, entonces yo siento que no soy yo y siento que me veo muy diferente y dije bueno pues ya sí, nada más que ahora sí estos cabellos ya se me acomodan en esta parte, entonces ya regresamos de nuevo al peinado que tenía hace un poco de tiempo atrás y bueno estoy pensando qué cosa hacerme en el cabello. En fin chicos, pues ahorita estamos en un fuerte, se llama Fuerte Chapora, vamos a ir a caminar un ratito, es nuestro último día ya aquí en Anjuna porque mañana nos vamos para Arambol, poquito a poquito vamos regresando hacia el norte, entonces la siguiente playa que sigue es Arambol y bueno les cuento que este fuerte se llama Chapora porque lo construyó un musulmán que se llamaba Chapora y cuando llegaron los portugueses pues fueron cambiando el nombre hasta actualmente llamarlo Chapora, es un fuerte que ya está en ruinas, lo único bonito que hay por ahí pues es la vista, entonces vamos a caminar por allá un ratito y bueno vámonos. Miren aquí anda Claudio y el gallo, siendo un gallo salvaje, ¿verdad gallo? Te vamos a hacer sopa, vas a ver, ahorita que recuerdo un amigo indio me preguntó del por qué decimos caldo de gallina y no caldo de gallo, dice que si los gallos no se pueden hacer caldo. Oigan ya llegamos, después de subir 150 escalones acabamos de llegar y bueno por ahí se ve la playa, creo que esta playa es la playa en donde estuvimos yendo estos días y prácticamente este es el fuerte, como les comento no hay nada más, solamente venir y ver la vista desde arriba, ahí está un señor vendiendo jugo de caña y por allá andan unos muchachos tomándose fotos, ojalá que no se caigan porque están tomándose fotos justamente en la entrada, entonces de aquel lado no hay nada que los detenga y se van a caer todo el peñasco en toda la montañita. Y pues ya chicos eso es todo, creo que no vale la pena subir tanto nada más por esto. Ay miren, están haciendo por aquí una sesión fotográfica, qué padre pero no sé si sea sesión fotográfica de matrimonio o qué porque veo dos muchachas ahí entonces no creo que se vayan a casar verdad, o tal vez sea de hermana y hermano, déjenme descifrar qué es esto por ahí, traen algunos globos, dos cámaras profesionales y están volando ahorita un papalote, entonces sí debe de ser algo importante por allí. Ya nos vamos amigos, más tardamos en subir que estar ahí viendo la playa y miren de este lado está un río, este es el río Mandovi me parece y pues nos acaban de decir que por allá no se puede uno meter a nadar, que nada más es como de ver pero que si quieres nadar te vayas para la playa y bueno entonces vamos a ir a la playa un ratito porque son las 3 de la tarde y pues todavía nos queda mucho que hacer como para irnos al cuarto ¿verdad? Entonces vámonos al mar un ratitín. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos ya estamos de regreso ahorita en la habitación y estamos pues aquí jugando con los niños un ratito y platicando Vivek me acaba de decir que ha comprado pues no un collar como yo quería pero que compró unas pulseritas entonces me las está enseñando. ¡Listo! Quería también compartir con ustedes nada más que trae ahorita ahí una batalla con Jenny porque Jenny ya las vio y las quiere agarrar. Miren amigos esa es la cara de un papá que está cansado ya, ya está cansado. ¡Miren! Miren estas son las pulseritas que me estaba diciendo que compró. Dice que esta es para mí porque es de mariposa. ¡Gracias! ¡Gracias amor! Y esta de acá de colores. Te amo mucho amor. ¡Gracias! 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 Esta de mariposita es para mí y la otra negra amor. Es para mí. Es para ti, ok, bueno, entonces estamos combinados Muy bien, ¿y cuál es esa negra? ¿Qué tiene la negra? La tiene brown balls Ya es como más masculina, ¿no? La de mariposas es más femenina ¿Y qué tienes ahí en la otra mano? Eso es para bebés La he comprado también una Santi, una Jenny Y esta de acá de colores es para mí Se pone en el tobillo Muchas gracias, amor, te amo mucho Te amo más, amor Feliz cumpleaños Gracias Solo es tu cumpleaños, Ricardo No, pero ¿sabes qué? Mañana no ¿Sabes qué? Tenemos que hacer el video de un día diciéndole sí a mi esposa Y después hacemos un día diciéndole que sí a mi esposo ¿Te conviene? ¿Ya viste? Sí, yo dice sí para todos los días Bueno, pues ya lo escucharon Entonces chicos, pues ya hasta aquí les voy a dejar el video Porque en realidad estamos descansando un ratito Y estamos pensando en tal vez cenar, tal vez no Estuvimos comiendo pues también allá en la playa Y ya estamos bien cansados Ahora sí ya se nos hizo muy pesado el día Porque fuimos a caminar al fuerte Después salimos a la playa En la mañana estuvimos caminando en el mercado Entonces pues ya es tiempo Los niños sí se echan su siesta de dos horas diarias Pero a nosotros no Y pues bueno chicos, también quiero darles las gracias Porque ustedes me han dado un regalo de cumpleaños el día de hoy Y ha sido el de llegar a 120 mil suscriptores El día de hoy llegamos a 120 mil Entonces gracias, gracias, gracias a todos ustedes Por este regalo de cumpleaños 20 de enero, 120 mil y 26 años Gracias a todos Que tengan muy bonito día chicos Nos vamos a estar viendo mañana en otro videíto más Diles adiós Adiós Diles Jenny, adiós Jenny está cenando chicos Adiós Adiós